En más del 80% disminuyeron las ventas formales del sector licorero en Táchira. Hasta el momento, 36 licorerías han cerrado por el incremento de ventas clandestinas, donde se estaría distribuyendo bebidas adulteradas y mercancía traída desde Colombia a través de los pasos ilegales. El Táchira se ha constituido como el tercer estado con más alta venta de especies alcohólicas por parte de los clandestinos, de los ilegales. Nosotros queremos pedir el apoyo de los cuerpos policiales y militares para atacar a este sector ilegal que le está causando un gran daño a la economía venezolana, a la economía táchirense. El gremio licorero presentó una denuncia ante la Fiscalía con el fin de que se inicie una investigación, ya que el pasado fin de semana en el Hospital Central de San Cristóbal se reportaron siete personas intoxicadas por haber ingerido licor adulterado. El caso del miche blanco o miche claro se está vendiendo sin ningún control sanitario. Nosotros frente a esto estamos denunciando, ya presentamos la denuncia formal a la Fiscalía Superior para que se abra una investigación porque están dañando el mercado venezolano, está afectando la economía, están evadiendo impuestos y están causando un daño a los menores de edad. Señaló que tras un acuerdo con efectivos militares, les permitirán las ventas en los días jueves, viernes y sábado desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, a fin de disminuir las ventas clandestinas. Desde el estado Táchira, al suroeste de Venezuela, Luzdari de Pablos.